¡Ese chupete es mío! ¡No te lo voy a dar! ¡Vamos, chora! ¡Oye! ¡Te vas a morir! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! ¡No te vas a morir! ¡Oye! ¡Soy un bug esponja muy viejo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahora soy la princesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora soy un bebé! ¡Nano! ¡Estos emenés son como raros! ¡Los vamos a aplastar! ¡די de la princesa! ¡Oh! ¡En la corona! ¡Ahora al día! ¡ doctor! ¡Gracias! 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 ¡Soy un diablo! ¡Oye! ¡Eres Bob Esponja! ¡Y te voy a matar! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Mi espada! ¡Tengo una idea! ¡Ahora sí te voy a matar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Me encanta esta zapatilla! ¡Sí! ¡Me encanta mucho! ¿Cien dólares? ¡Doscientos dólares! ¡Che! ¡Por acá ofrece 500 mil! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vendido! ¡Es tuyo! ¡Oye! ¿Pero qué hiciste? ¡Idiós!